chicos qué tal cómo ven esta variante perfecta para los pastelitos del 10 de mayo así que aquí ahorita te voy a decir cómo será este pastelito pero sobre todo los costos cuánto me sale y cuánto debería de ganarle y aparte vamos a ver con los alumnos pues a ver si la tienen al costo y a ver cuánto lo darían y pues bueno chicos antes de pasar la receta recuerden por favor darle like y suscribirse a este canal que cada viernes tenemos nuevo vídeo a las 11 de la mañana a las 11 tenemos vídeo nuevo por favor coméntenos si les han gustado estas nuevas dinámicas en donde les decimos cómo hacerlo el costo y todo lo que conlleva para la venta de este pastelito y pues bueno están listos porque vamos a ver bizcochito además de betún y la decoración así que vamos a empezar ahora sí y para estos pastelitos primero que nada vamos a empezar con la regla de las primeras tres cosas que siempre tienes que cremar en tus pasteles y les voy a decir que es y estos tres ingredientes que son regla va a ser huevo mantequilla y azúcar y vamos a poner 6 huevos que son 1850 vamos a poner 100 gramos de mantequilla que también son 1850 y azúcar refinada que es una taza o 200 gramos que van a ser 650 recuerda chicos que es muy importante el chequeo de huevo por huevo sobre todo donde yo vivo que hace mucho calor para que pues no vaya a estar malo o oler mal porque un huevo que esté echado a perder créeme que ya se echó para tu batido entonces sí o sí hay que checarlo uno a uno y ya tenemos nuestros huevos y ahora sí vamos a poner nuestra azúcar que vamos a poner aquí también y una vez nuestra mantequilla generalmente a veces pasa que creemos primero mantequilla con azúcar para que quede esto bien cremosito pero créeme que si ponen los tres juntos también el resultado va a ser el mismo y batimos primero a velocidad bajita para que no salga todo volando y luego velocidad media ok chicos uno de los errores más frecuentes es que me dejan el batido cuando está en este punto y no chécate porque tenemos que llegar a un punto que se llama blanqueado el blanqueado es cuando la yema empieza a perder su color así que tienes que checarte muy bien y mucho ojo en la mezcla vas a ver cómo queda ahorita dale tiempecitos mira esto lo ves espera espera atento que va a tardar un poco porque si puede tardar que con esta batida manual se avanza bastante rápido pero te puede tardar como de tus cinco hasta ocho minutos dependiendo de tu batidora así que paciencia y a utilizar el brazo pastelero pues vean ahora sí la cremosidad cómo se ve se ve súper clarito bien esponjadito bien bien listo y cuando está en ese punto chicos es que ya está blanqueado si te fijas está completamente diferente color y algo que hayan de checar es que el azúcar va a tomar un poquito de la mezcla y se la ponen así en su manita y si se fijan no se ve nada nada del azúcar se verá así como transparento citó como crema cuando llegue a ese punto es que ya está perfectamente bien blanqueado nombre a veces soy una cosa pero bárbara ya el grano del azúcar ya está deshecho y todo y si batallas mucho para que el azúcar pues no se deshaga o así te recomiendo que remojes el azúcar con el huevo con tiempo para que se deshaga ese grumo duro del azúcar pero haciendo este punto si no estábamos con unos siete nueve minutos de argen si no estábamos si no estábamos entonces tengan paciencia hasta llegar al punto del blanqueado ahora sí vamos a lo siguiente y vamos con la siguiente parte que va a ser nuestra harina vamos a tener doscientos cincuenta gramos de harina que van a ser seis cincuenta pesitos son como seis treinta pesos mexicanos y le vamos a poner dos cucharaditas de polo para hornear que van a ser como unos cincuenta centavos entonces vamos a ponerlo por acá mezclamos estos dos ingredientes o sea que se mezclen bien ahí dan una buena mezcladita y ahora sí ya está lista y preparada nuestra harina y ahora sí listos para agregar nuestra harina este sin pensarlo lo voy a agregar así que completita ahí estamos no lo pueden agregar en tantos pero el día de hoy como que ando muy de que todo rápido ahí se va a no se crea no 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 porque son pacientes para el 10 de mayo hay que hacerlos con mucho amor pero generalmente pasa que el 10 de mayo andamos corriendo entonces hay que hacer técnicas rápidas y eficientes pensar correcto es lo que hago vamos a empezar de aquí como que le mezclas un poquito antes de que le prendas porque si no te vas a empolvar todo en la cocina ahora no quiero ver cocina sucias chicos y ya que tengas esto ahora sí vamos a empezar con la mezcla entonces si se fijan fue una mezclada de nada y vamos a poner 125 mililitros de leche que es como media taza y son 10.50 y después de la corrección oigan no no era 10.50 dijimos que era 3.50 cambio completamente de verdad no la leche no se va a salir como unos 26 al día de hoy estoy diciendo que es el año 2023 no sé en qué año están viendo este vídeo pero bueno ahí le van aumentando entonces vamos a poner 3.50 aquí de leche que la vamos a agregar y vamos a agregar nuestra vainilla que van a ser dos cucharaditas que van a ser aproximadamente como tres pentes yo creo que como unos 50 de depende de qué vainilla consigan porque la vainilla es muy cara se va a decir me le ponen la vaina de vainilla pues si te va a ser bien caro pues te agreguen la esencia artificial no vas a creer vamos a poner aquí dos cucharaditas y antes de que sigas paras y raspas entonces vamos a raspar toda la orillita para que se integre todo esto muy bien lo bueno de las batidoras manuales es que te raspan hasta abajo creo que no estás entendiendo el mensaje y entonces ahí estamos y ahora sí ya estaría bien qué cremosidad qué bonito si se fijan yo ocupé muy poquito tiempo cuando agregué lo que fue nuestra harina y lo que fue nuestra leche ya nada más que se integraran y listo porque hice mi primer punto que era el blanqueado para que estuviera bien bonito mi batido entonces ya con esto ahora sí estamos listos vean esta cremosidad parece esta betuncito no sé pero ahora sí ya vámonos a vaciar a nuestros moldes ahora sigamos con nuestros moldes y chéquense porque van a ser moldes de 10 centímetros de diámetro son los moldes que se utilizan ahora mucho para el box cake si está bien box cake sí o para este pues individuales se ven bien lindos entonces generalmente a veces utilizan de 8 yo prefiero utilizar de 10 centímetros y normalmente el precio de estos moldes son de 35 40 pesos los pueden conseguir en proveedora gastronómica por cierto y este chéquense porque son 40 pesos en promedio estamos hablando de 200 inversión pero mi forma de visionar las cosas es que a lo mejor la primera venta que haga hasta el cual no es como que va a ser muchísima ganancia pero con que te salga para pagar tus moldes y para un extra para volver a comprar tu materia prima porque la primera digamos que sería la inversión pero ya de más muchachos a gana y gana y gana sale entonces vamos a poner primero que nada el desmoldante en nuestro molde para que no se nos pegue nadita y ya vamos a empezar ahora sí nuestros moldecitos bueno lo ponemos en tara que es muy importante creo que ya está ya está en tara ya está en gramos muy bien vamos a vaciar lo pueden hacer como con boleras o así directamente vamos a acuérdense que aquí practicidad muchos no tenemos tiempo de hacerlo de otra manera entonces le pueden poner también abajo su papelito es siento que pero no me alcanzó 174 ok entonces estamos ya con 196 200 ahí que va hago me voy a un gramos un gramos ahí estamos perfecto entonces vamos a ponerse aproximadamente de 200 gramos ya que tenemos eso ahí quedó ahí quedó exacto qué buen servicio ya que está esto vamos a hacer lo mismo con todos los moldecitos y nosotros estimamos que nos va a rendir para 5 moldecitos entonces yo siempre algo que hago es como que hacer esto miren cuidado cómo va a salir volando y ya que está vamos a checarlos y vamos a hacerlo con todos igual y ahora sí llegó el momento de hornearlos va a ser a 180 si traes tiempo 160 grados quedan más parejitos y te lo vas a llevar como por unos 35 minutos depende de tu horno porque en este caso para mí es un hornito eléctrico si tienes horno de estufa probablemente pueda tardar menos tiempo pero eso depende mucho de tus hornos y la primera horneada es la importante para que cheques la demás que va a ser como tu guía para las demás horneadas entonces vamos a llevarla la bendición pastelera y el porfis porfis que si salga y pues ya llegó la parte del betún que esta es la parte en teoría carita y como está un poco más elevado el precio chicos yo les propongo que no hagan el forrado completo del pastelito que si se ve muy lindo pero es costoso y pues esta vez lo vamos a poner en la parte de arriba para que no se ensucie el papelito en el que lo pongan bueno esa es mi teoría vamos a poner primero que nada lo que son 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de margarina y ya sé que me van a decir de que dan y como pero yo vivo en un lugar donde hace mucho calor y créanme que las grasas por igual funcionan y te quedan muy bonitas y lo que hace la margarina es darte más resistencia al calor por ejemplo donde yo vivo que si hace calor pero si tú donde vives está más fresquecito va a ser mantequilla pero sería un costo extra porque esta mantequilla nada más estos 100 gramos son 18.50 y esta margarina es la mitad de precio son 9 cositos entonces hay que ver el costo si ya tú decidas vamos a agregar la metí al micro como unos 8 segunditos a cremamos las grasas muy importante y ahora si es muy importante que cremes tus grasas hasta el punto que se vean así miren así de suavecita solo que quieras meterle de aire es en este punto entonces una vez que ya está esto ahora si ya está listo para integrar tu azúcar las que van a ser 18 las que aproximadamente son 450 gramos entonces vamos a integrarlo aquí poco a poco y además la esencia que va a va a ser la opcional que tú quieras en este caso como es de mayo puede agregar vainilla o almendra lo que ustedes gusten vamos a agregarlo esto en tres tantos va a ser el primer tanto velocidad baja el segundo tanto sí y en este punto puedes agregar tus esencias vamos a dar un chorrito de vainilla sin color un chorrito de esencia de almendra también sin color nuevamente velocidad baja y nuestro último tanto y ahí está la fuente de velocidad baja y luego medianita pero batimos muy poquito tiempo son como 10 segundos de batir y ya está entonces vamos a raspar muy importante antes que nada vamos a raspar hasta el fondo para que sea crema y todo bien y ya dejé de raspar ahora sí la última batida y ya quedó listo ve que da un betún cremosito y si lo quieres más cremosito inclusive le puedes agregar algunas cucharaditas de leche y tal en mi caso no lo hago porque ya sé que donde vivo hace mucho calor y aparte falta agregar el color así que para mí ahí quedó perfecto y vamos a la parte decorativa que a todos nos súper encanta y para esto mientras se hornean los pasteles chicos pues hay que ser bien dinámicos y vamos haciendo la parte de los dientes ya tenemos el betún y ahora vamos a poner un poquito de betún para darle un poco de color puedes utilizar colorantes sin gel o licuajel y las duyas yo te recomiendo por ejemplo voy a usar la duya número 12 la 21 y la duya 1m pero pues voy a hacer las decoraciones y tú puedes hacer algo parecido o lo que tu creatividad ahora sí que digas esto lo otro lo puedas hacer sí entonces vamos a agregar un poquito de betún y un poquito de color agregamos una pintita rosita porque este lo queremos como muy bajito entonces vamos a poner media gotita literal si no tienes rosita cuenta que puedes agregar rojo el rojo también como que te ayuda a dar ese rosita pero le pones una media gotita de nada y ahora sí ya estamos literal va a ser como un rosita y ahora sí ya quedaron vean ya están y ahora sí ya no se sumen ni nada pero puede checarlos con un palillo pero me gusta mucho checarlos así y si ya la pancita está lista ahí está perfecto vamos a hacerlos enfriar ahí estamos vean qué hermosidad están bien esponjaditos vean 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 se agrega un poco como a la parte de arriba pero delgaditos no los hagan tan gruesos vamos a hacer esto si se fijan aplasta un poquito más la duñita y así lo vamos a hacer en todos y ahora sí ya ya que acabamos y ahora sí nos vamos a la parte del jarabe entonces el jarabe chicos vamos a la parte de este fue puro azúcar con agua recuerden que tengo un vídeo de cómo hacer los jarabes así que vayan allá a ver vamos a humedecerlos y nos vamos así para que no caiga si cae no te apures nada porque para eso está la charolita ahí ya todo chorreadito verdad algo anda mal esperen esperen vamos a hacerlo con amor y cuidado es que me cuesta verdad que me cuesta pero es que en la vida real de cuando estén preparando para 10 de mayo van a andar corriendo y vamos a la parte del relleno como estamos en un reino económico pues vamos a utilizar esas mermeladas que ya venden de relleno esta la consiguen por hora gastronómica y puedes usar como tú quieras también puede ser mermelada casera y van a ser de 40 a 50 gramos que yo ya lo tengo pesado y medido entonces ahí están y lo que sigue es que nos vamos a pasar a hacer esto y los aplastamos un poquito nada más para presionar ok y que se extienda bien el rellenito y aquí puedes retirar este excedente o como sellarlo así nada más para que quede en esta vista porque les digo que vamos a hacerlo de una manera más rápida y más económica entonces lo mismo lo vamos a hacer con todos y te lo vas a llevar a reposar como unos 20 minutos antes de pasar a la decoración de arriba unos minutos más tarde ya están bien refrigeraditos y ahora sí se siente firme el relleno es muy importante que tienen que refrigerar hoy los congelé como 20 minutos para que el relleno esté firme porque si no se te va a mover todo entonces anótale por ahí y ahora sí con el betún ya suavecito y la tuya número 12 vamos a empezar a poner betúncito en toda esta parte así poquito puedes hacer primero si quieres un sellado de migaja ya es opcional pero les digo que tenemos que ser sinceros y ahorita andamos en el tiempo del 10 de mayo y queremos rápido y furioso si se les llegara a notar un poco en migajita no se me traumen así lo entrega porque pues no va a haber tiempo para más entonces ni se estresen aquí ponemos este así y de acá para acá también voy a poner un poquito o híjole voy a ir con menos se voy a aplastar un poquito más la la duya inclusive ahí estamos listo alisamos y con mi raspa de decorando pasteles ya saben esta vamos a empezar a alisar muy así ligerito tampoco se sacan mucho betún de la parte de abajo ahora la parte de abajo nos tiene que ver excesivamente derechita chicos porque pues ni se va a ver entonces lo que no ve como dicen por donde la suegra ve verdad ahora vamos a poner nada más esto un poquito de agua con el atomizador mágico aunque sea buttercream pero es así finito también a este y ya le vamos a dar su alisadita final para así el bordecito vamos a retirarlo vamos limpiando y retiramos ya me estoy enamorando de estas miniaturas qué bonitas voy a despegar un poquito con ayuda de mi espatulita para hacer esto aquí tenemos la otra charolita tengo mi papelito y ahora sí lo que voy a hacer es que me voy a llevar mi pastelito con cuidado aquí en medio ya los dejamos ahí caer lo vamos a dejar ahí descansar dormidito te lo llevas a refrigerar y lo mismo lo voy a hacer con los demás pastelitos vamos a ver hasta cuánto nos rinde ya tenemos nuestros pastelitos y nosotros decidimos irnos por cuatro glaseos o cuatro que estén embetunados y ya de ahí nos vamos a ir así a la parte decorativa primero que nada voy a empezar con la letra mamá vamos a poner ahí mamá está pasando el tremor nunca lo había escuchado y con la duya número uno m vamos a hacer así mini rosetones así unas rosetitas voy a poner tres es que cuéntese que aquí economizándonos el tren ya que nos lleva el tren ese día algo cambió dentro del 8 y rosetitas chiquitas con la duya número 21 o 32 nada vamos a poner así dos para que sean cinco miren tres cuatro cinco así y luego vamos a poner unas cuantas perlitas para que se vea hermoso ay qué bonito el tren otra vez válgame ya por favor y como hojitas vamos a poner estos así como confetitos verdes y ya para que tenga un toquecillo por ahí miren ahora sí me los voy a llevar a refrigerar o al congel y vamos a correr los demás y lo que me encanta de este tipo de betún es que miren ya está bien frío ya lo puedes agarrar ya lo puedes posicionar cielos que macizo y entonces bueno déjenme ya lo tenía yo centradito lo pones y ahora sí lo dejas caer en tu charolita que en este caso es un domito de unicel que aproximadamente nos cuesta como un peso cada uno y pues bueno chicos ahora sí quedamos uno sin empetunar y el betún te rindió para cuatro pastelitos el betún en total nos costó 50 pesos y lo que es la elaboración de los bizcochos nos salieron en 56 pesos o sea la verdad es que está muy barato nos estamos sorprendidos está bien bueno está muy barato me refiero en cuanto a la elaboración y materia prima porque lo que sí lleva tiempo que eso no está contabilizado tal cual económicamente es la mano de obra de el embetunado el decorado entonces eso sí lleva bastantito tiempo y no nos digan porque el que se ve más sencillito chicos creo que fue en el que tuvimos que hacer y quitar y volver a realizar acaso no lo viste venir y si quieren saber cómo hicimos estas decoraciones váyanse corriendo a tiktok el tiktok decorando pasteles para que vean el paso a paso de cada uno y pues bueno y ahora sí el total con todo y damos son como 110 verdad que damos que 110 sea completito y estamos hablando que cada pastelito individual con todo y su domo y todo como 25 pesos pero como le pusimos relleno son 2 pesos más entonces son 25 pesos entonces está bien y aparte la humedad que le pusimos como 25 pesos 30 pesos 30 pesos entonces multiplicado nosotros por 3 que es lo que estamos haciendo en promedio porque acuérdense que en esos 3 van gastos fijos pero obviamente la manita de obra de esto pues sale más estamos hablando que si son 30 pesos serían como 90 pesos pero lo mínimo chicos yo la verdad nos pensamos que la mano de obra y la chamba está pesada entonces por eso que este tipo de pastelitos es por eso que este tipo de pastelitos va de 120 a 150 pesos por si la velita que la cucharita y tu tiempo de mano de obra que este sí o sí lo tienes que valorar y pues bueno chicos ya estamos listos ahora sí vámonos con los alumnos de SECUC a ver si le atinan al costo al costo a ver cuánto nos salió este tipo de pastelito vamos a llevárnoslo para las mamás que hacen pasteles en su casa a ver si le atinan vamos a llevarlo chicos pues ahora sí llegamos al salón de clases de SECUC esto no estaba programado y ahora sí que venimos con el diplomado diseñador de pasteles donde ellos ya vieron cómo costear un pastelito así que vamos a poner a prueba a cuatro mamás que están aquí en el grupo no se imaginaban eso verdad que se van a llevar como premio un pastelito pero antes tienen que adivinar vamos a jugar a algo que se va a llamar a atinarle al precio pastelero pero esta vez en versión costo o sea cuánto crees que costó el pastel no cuánto lo darías ni una porque ellos ya saben eso es cuánto crees que cuesta hacer este pastel sin contar mano de obra entonces vamos a ver si le atina una de ellas vamos a ver vamos con nuestra primera víctima pastelera nada no es cierto es Nuri que es mamá de cuántos niños? de dos ah ¿cuántos niños tienen? tienen diez y ocho ok síganle sus redes porque Nuri está como rosa dulce rosa dulce TRC mejor yo me la sé pero a ver escoge un pastelito Nuri mmm me gusta este bueno primero si la tienes esto no era parte del trato no me creas no me creas bueno como decía del 10 de mayo se lo vamos a llevar con mucho cariño pero antes Nuri nos tienes que decir cuánto crees que costó hacer el pastelito y eso va lo que es el bizcocho, el domo, el papelito o sea esa parte, esa dinámica cuánto te costó hacerlo sin tomar la mano de hora porque ya sabemos que mano de hora es cuánto le doy yo de mano de hora a lo mejor puede ser que yo diga no mi hora cuesta 500 o 1000 pesos si pones un pastelito chiquito pues puede costar muy caro pero eso dependerá de cada uno pero yo quiero saber cuánto cuesta el puro así bizcochito cuánto te costó hacer ese bizcocho sin tomar en cuenta gastos extras de nada 60 qué dice el público muchachos no no pero tú cuál vienes escogiendo el moral ok, ahora vamos con Rosy a ver Rosy, tú eres mamá de? azael tengo un niño nada más cuantos años tiene? tres saludos azael si estás viendo de mamá este pastel va por ti y vamos a ver si le atinas al costo pastelero cuál te gustó? me gusta este ese? ok todavía no buen intento baboso ay, yo ya lo sé pero vamos a ver cuánto crees cuánto crees que costó? yo digo que salió 25 pesos 25 pesos el pastelito? si con todo y betún y todo? si ok, qué dice el público chicos? no no sabría decir estamos con Ale cómo estás Ale? muy bien Ale a ver Ale, cómo estás en tus redes? endulzame el Cora endulzame el Cora muy bien va hasta aquí hasta el fondo oye, te quería ver Ale tú eres mamá de un niño de? niña niña de 11 Natalie me acaba de decir yo Natalie, un saludo Natalie a ver porque este va por tina de real vamos a ver cuál te... ya están escogidos creo que? este a ver y este cuál crees que es el costo? el costo pastelero pero en cuestión costo solamente es una opción? si, nada más tienes una oportunidad oigan nadie me ha preguntado algo del... bueno ya le voy a decir verdad? pero nadie me ha preguntado a ver si preguntan 35 35 que dice el público? que dice el público? no no ok bueno Ale, vamos a volver contigo en un momento y ahora estamos con Vero que también es mamá y a ver de quién? un niño de 4 años de 4 años de 4 años ah y como se llama? un saludo Rafa y este... a ver para Rafael a ver dinos cuánto crees? que es el costo de este pastelero? está relleno? ay es la primera que pregunta era lo que estábamos viendo Rigenisa yo que dije está muy lista la muchacha muy lista ok, sí porque son cosas que te pregunta el cliente de que oh no va relleno así sí está relleno y este... trae relleno de mermelada de fresa y trae relleno también no... esto merecido si lo merecimos de... ya no acordaba sí, sí está merecido y si tiene relleno de fresa ay muy lista me sorprendió muy bien sí, ya... bizcocho de vainilla y betún de... de qué crees que es el betún? de... putra crema sí, sí, muy bien eh... 50 pesos 50 pesos ok ok ¿qué dice el público? no no ay a ver bueno a ver va a llegar a la parte final ya vamos a repetir los precios porque por acá a ver, Rosy que nos ruedas ¿cuáles son Rosy? ¿por qué te lo dijiste? dulces, delicias de torreo ok, para que quede ahí sí, siga y el precio era? 25 pesos 25 pesos ¿el público qué dice? no ok sí ya que viste que está relleno y todo ¿sigues pensando en lo mínimo? sí ok a ver y por acá yo sí 50 50 ¿qué dice el público? no no a ver, a ver 35 35 ¿qué dice el público? ay, ya no me apoyaste y luego Nuri ¿cuántas hacías? bueno ¿puedo cambiar? no 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 no, ya no 60 era 60 35 50 y 25 ok a ver ¿quién va a decir otro precio? 45 45 45 50 y luego ¿quién más Marcos? 45 45 45 45 ¿cuánto? 35 ¿cuánto? 35 35 a ver Gaby Gaby no quería salir pero va a salir este 60 60 y haber hecho Carlos ¡ay! su conocimiento es fuerte listo yo creo que el precio de elaboración de cada uno es de 55 pesos 55 ok ¿ya están listos para eso? sí sí ya se los juro que ni yo me la creo es que también estoy impresionada de verdad ¿quién creen que ganó el reto por un automóvil? con una vacuna de la gente de la gente ay, sufrido chicos pues ¿están listos? sí sí pues se van a ir para atrás porque la ganadora de este reto es háganse así sí ¡Ropi! pero es algo que elaboró oigan Lesslie yo también me sorprendí mucho pero déjenme que les digo pero la elaboración del bizcocho aunque usted no lo crea es un pastelito de 8 centímetros y es de 14.65 lo redondeamos en 15 pesos el bizcocho betún de mantequilla salió en 11 pesos para cada bizcochito y fue 1.50 del relleno y aparte fue 1 peso del domo y 50 centavos del papelito y nos fuimos a todos los papelitos porque la verdad pues debe ser más barato ¿sí? entonces la que más más acercó chicos efectivamente fue Rosy un aplauso para ella y pues en cuanto a los ajos que cuesta y el tiempo elaborando ¿sí? entonces que 1.90 exactamente o sea no Rosy un 10.100 en costeo de pasteles porque de hecho lo mínimo en lo que le debes dar yo creo que le puedes dar más caro Rosy porque lo mínimo es 90 pesos y este pues para que sea como tus gastos fijos, tu materia prima y así pero yo siento que si le metes más decorada y todo pues yo creo que unos 120, 120 porque este son una decoración muy fácil sí oye nosotros muy fácil sí ya lleva eso lo abordaron 4 veces te lo hicimos todo por eso jamás te fijas si gané por qué producto es difícil con rosón se ve negrito oigan eso es bonito, está muy difícil no pero un aplauso para todas las chicas muy bien y bueno chicos ya vieron a cuánto está el costo del pastel y ya ustedes van a decidir en cuanto a verlo muchas gracias hola Chef Daniel-san saludos sucurados a todos y nos vemos aquí desde Sekú por acá los esperamos bye y ya está un saludo y ya está un saludo muy bien y ya está en el saludo y ya está